Los temas jornadas de la jornada y es la declaración de Jonathan Morel, integrante de la agrupación de derecha a Revolución Federal, que declaró ante la justicia a propósito de las agresiones y la violencia contra dirigentes del kirchnerismo. Entre otras declaraciones dijo, no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, al presentarse esta mañana a los tribunales federales de retiro para una nueva declaración indagatoria en la causa, en la que está procesado por incitación a la violencia colectiva. Esta es la única causa en la que estoy, con el atentado no tengo nada que ver, absolutamente nada, y esto ya estaría comprobado, dijo Morel a la prensa antes de ingresar a los tribunales. El líder de Revolución Federal está procesado sin prisión preventiva por incitación a la violencia colectiva y el fiscal Policita Amplio, la imputación, por lo cual se lo citó otra vez para que ejerza su derecho a defensa por otras conductas como proferir frases amenazantes el pasado 4 de julio a dirigentes políticos. El referente de Revolución Federal negó conocer a las dos legisladoras a las que habría escrachado y negó haber proferido frases amenazantes contra Victoria Donda.